Y si bien Europa se apresura para tomar medidas urgentes para evitar que la nueva variante sudamericana ingrese a sus territorios, en Ecuador expertos y epidemiólogos muestran su preocupación, pues consideran que si no se apresuran las medidas podría repetirse un panorama similar al que se vivió con la variante Delta. La preocupación de esta nueva variante del coronavirus hallada en Sudáfrica llegó a Ecuador. Aquí expertos y epidemiólogos confirman que en efecto se trata de una cepa con más de 30 mutaciones que si bien algunas ya se habían observado en otras variantes como la beta, esta es la primera vez que se ven juntas. Así explica el presidente del Colegio de Médicos, Víctor Álvarez. Los virus mutan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando mutan? Pueden tener componentes o pueden tener transmisión genética de otros virus, de otras variantes y adquirirlas, sumarlas para tener una mayor resistencia a los ataques contra ellos. Mientras tanto, el epidemiólogo Alberto Narváez dice que si en Sudáfrica ocurre este panorama es por los bajos niveles de vacunación. Ahora la incógnita surge que si Ecuador debería tomar las mismas o similares medidas que en Europa, es decir, cerrar fronteras aéreas y terrestres para evitar que el virus proveniente de Sudáfrica ingrese. Y hay que hacer todo lo posible y tomar medidas en aeropuertos. La vacuna tal vez no sea solo la vacuna suficiente, habrá que pedir pruebas y hacer a la entrada pruebas de antígenos para ver si son o no transmisores la gente y además PCR, ¿no? Álvarez afirma que si bien hay temor de que esta nueva variante ingrese al país, primero se debe empezar desde adentro, dice, por lo que insta las autoridades a la suspensión de eventos masivos. Lo que nosotros estamos solicitando es suspender todos aquellos actos masivos o de concentración masiva en las fiestas de Quito. Es un riesgo en este momento y mucho más si es que tenemos a las puertas una nueva variante, una variante muy peligrosa. Si bien desde afuera este es el panorama, desde adentro también se analiza y es que el equipo de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública se activó para definir nuevos lineamientos y así prevenir el ingreso de esta nueva variante, por lo que se espera que en las próximas horas estos protocolos sean anunciados. Hay la preocupación de lo que está ocurriendo y obviamente de esta nueva variante que ha complicado a Europa y es lo que el COE tomará siempre decisiones responsables y técnicas. Informó Ismenia Solórzano.